CREÍN QUE ESTARVANDO ES PIERTO QUE ESTABAN TENIENDO UN SUEÑO QUE SUBRABAN LAS TROMPETAS RESUFITANDO A LOS MUERITOS LLEGAMOS A REBATAROS VOLANDO SOBRE LAS NUBE PARA VERLOS EN EL CIELO VINIERON A REBIRLOS LOS AQUELES PARA VERLOS NOSOTROS SE DECÍAN EN LA LOBIA DEL CORDERO LA GRAN SEÑORA DE LA LA GRAN SEÑORA DE LA EGLECIA LA MAGUA PARA LA MÁS BELLA 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 Los que un día adoraron, se reivindicarán, se debemos feliz de toda la querida. Hay una ciudad tan bella, que en la calle tope el oro, cuatro siglos vivientes, ya se han oído cantando un coro, cantando la alabanza, cantando la reina grande, que está sentado en el tronco, cantando la alabanza, cantando la reina grande, que presenta el otro. Los ángeles van corriendo, va a ser lado para otro, preparan una gran fiesta, que tiene un perno tronco, son las botas del cordero, que se casan con la iglesia, delante del Padre eterno, son las botas del cordero, que se casan con la iglesia, delante del Padre eterno. que el rey del universo, muy pronto volverá, que al reino de los cielos, con él nos llevará, los que un día llorando, se recorrerán, los que un día lloraron, se recorrerán, y se debemos feliz de toda la querida. que el reino de los cielos, con él nos llevará, que el reino de los cielos, con él nos llevará, los que un día lloraron, se recorrerán, y se debemos feliz de toda la querida. ¡Gracias!